Amigos, escuchame una cosa. Esta batalla, que vamos a ver ahora, no tiene ningún tipo de sentido. Es otro puto nivel. Es el mayor bodybag que se hizo en Bazooka. Lo defenestró, lo destruyó, lo asesinó. Tiene todo lo que te puedas imaginar. Tiene barras, tiene golpes, tiene facts, tiene situaciones muy inesperadas, muy picantes. Se volvieron todos locos. El face-off de esta batalla se recontra agitaron. Gustavo Ramos salió diciendo que ibas a ir de esa batalla siendo la mejor pluma de Argentina. Y Sol le dijo, te voy a romper el orto. Te voy a romper el orto con ritma básica, le dijo. Amigos, no tiene ningún tipo de sentido. Así que te invito a vos, que estás del otro lado, a que vengas a ver conmigo Big Soul vs. Gustavo Ramos. La mejor puta batalla de esa noche, de esta bazooka. Una puta locura. Con la batalla que, para mí, Soul se perfila para ser oponente de Chiri Parker. ¡Ah! Mirá lo que es esa presentación, boludo. Dios. Let's go. Soul, barra Soquet, Iron Battle, Liga Bazooka. Mirá esa camisada, que se me andó. Parece... Está flow en comunión, viste, tío, en comunión. Competidor, a mi izquierda, presentate. Gustavo Ramos, es el 3-1. Guacho, gloria a Dios. Negro, portate bien. Papi, crees siempre en tu sueño. Y para el que la tiene, amor a la viejita, dale. ¡Ah! ¡Alta presentación! ¡Alta presentación! Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó la presentación. Ni a palo, guacho, ni a palo, ni a palo. El de este lado, un poquito arriba. ¡Oh! ¡Fue con un gaucho! ¡Zarpado! Sí, Flow Kodi, Flow Sudamétrica 2013, sacando un payador de la nada, amigo, zarpado. ¿Me chequeás? Dice que soy boleta, ni a palo. Negro, portate bien. Guacho, ni a palo, ni a palo. El de este lado, un poquito arriba. Gracias. Esto ya está sorteado. Se pica, te saca el facón en el gaucho, sabes dónde te deja, ¿no? Comenzamos con el round 1. ¿Me arrancó? Cuando quieras, rey. Ahora que voy a tomar agua. Mi primera chamba. ¡El yo! ¡Amigo! ¡Amigo está con un re facón el gaucho! ¡Amigo está con un re facón! ¡Para, para, para, para! Ustedes no lo ven ahí, no lo ven, no lo ven. ¡Para, para, para! ¡Amigo está con un re facón! ¡Amigo por si pinta el todo mal de verdad! ¡Por si pinta el todo mal de verdad! ¡No, amigo! ¡Amigo, el facón sai te metió! ¡Asa bazooka! ¡Ey, ey! ¿Yo? Yo solo escribo y derribo al de enfrente. Te dejo partido los dientes y arribo. Se siente, esquivo este hater. Solo estás acá por bocón. Pero todos sabemos que estás lleno de víborases, también te. Y hoy vine a pisarlo. Me voy como el potro Rodrigo. Con botas de piel de serpiente. Cuando me dijeron, ¡Vas contra Gustavo Random! Lo primero que hice fue mirar el calendario y fijarme si no era el día de los inocentes. Vos le diste vida a esa carrera criticando a los demás habitualmente. Pero escribís como el orto. Rapeás empareados y nos tiraste a todos. Tenés cosas de residente. ¡Oh! Pero voy a matarte a vos y a esa pinta de campesino que tiene relaciones sexuales con sus parientes. Pero, pero pará, no te enojes porque te vas a hacer famoso como el primer buttercup con un embarazo, naturalmente. Cuando todos mis pibes te llenen de patadas el vientre. Así que conmigo no te hagas el loco y chupale la pija al dedo y a Juan que te cumplieron el sueño de tenerme enfrente. Conmigo no te pases de boca porque te dejo sin comedor. Vas a parecer un monoambiente. ¡Oh! Me siento, me siento Kanye West en el late date. Kenny Bell en el paper, en el mundo. The Rap Battle solo sos un reparte volante, no te violentes. Vos podés ser hincha de las barras pero te falta para entrar a la cancha. Sos un socio adherente. Yo multiplico, yo multiplico mis habilidades sobresalientes. Multiplicar habilidades sobresalientes o sea que traigo trucos nuevos en estas tablas. Parezco un skater. Esto no es discos ni competencias de chico. Al agua se ve que en el micro vas a tener inconvenientes. A mí me tiran que me copio de los mesas pero no lo vieron a este. Ja, ja, me estallo muy fuerte si hasta te mudaste a las termas para decir que vive en zonas de aguas calientes. ¡No! Soy el que trae el contenido en las batallas. ¡Cami valiente! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Vas a hablar del fake scratch? Pero acusado juego mejor. Me siento Kobe en los Lakers. Yo escribo pensando que pase el siguiente. Esto es un tiro libre. Ni bien Mati le pega. Este convaleciente. Slow it down. Dije que esto es un tiro libre. Ni bien Mati le pega. Este convaleciente. Deto, ¿en serio contra este? Si en mi nacional con Sony todo el mundo repite que me ven como el Autaro Martínez. O sea, de 10 para un Inter. Y él viene todo pelado. ¡Oh! Y él viene todo rapado a los gritos haciéndose el malo skinhead hard. Yo en la línea adelantado. No problem. Existe el bar. Te dije que las tapas de mis compas terminan en tu cuerpo. ¡Snikker fan! ¡Oh! Y tres gatos locos que te dicen que sos bueno por esas barras te tiran flores Gustavo Ramos pero yo te voy a matar y también te van a tirar flores a Gustavo Ramos y por esas barras de mierda por las que se auto tira flores acá si no nos gusta Borramos Si no nos gusta Borramos Ricardo Como creció tu pieza, ¿no? ¡Ah! Vos vos sos un rapper de feria vos sos re fan de los Melsas y hoy lo pongo como en la pacheca porque la cosa está seria ¿Cómo vas a matarme si solo tenés batallas virtuales como los pibes del freestyle cuando hicieron el ascenso en pandemia? Yo acá con los pibes me llevo excelente pero batallando igual los mataría imaginate lo que te voy a hacer a vos que no te puedo ni ver miopía ¡Oh! Qué onda amigo gracias por eso 29 veces macho te quiero Paco Me quedé sin pila Me quedé sin pila Deto ¿Qué hora es? ¡No, no! ¡Ya fue! ¡Ya fue! A la Sandra la dibujo con leche como un barista al café Te iba a tirar mil tu guachabars pero mirá esa pinta amigo para las pibas intocable Nicolino A uno le tiré esa ¿No? ¿A una batalla? ¿A uno le tiré esa? ¿A uno te dibujo con leche? Latte Art creo que le tiré a uno una batalla ¿Eh? Es para tatuársela eso también Nicolino Me enteré que sos creyente Me enteré que en tu familia son creyentes Así que en tu religión me rijo Traé la Romy que le lleno el chiquito de bendiciones Como bautizar su hijo Así que como no tenés guacha vamos a hablar de tus hermanos Le lleno el chiquito de bendiciones Dios me ama Y aunque yo pida la hora y vos lo vagas la Sandra se una come sueños por como la hago morder la almohada Vamos Y este este subió un video haciéndose rey de las gambas diciendo te dejo la nueve en la espalda Martín Palermo Ja ja por favor Esta re 2016 la dijimos todos los que estamos en este mundo señor pero esto es Buenos Aires y te hago correr con la nueve en la espalda por todo Palermo y no estoy nombrando a ningún jugador Hoy hoy te van a ver gritar ni bien o prima la Glock se va a escuchar sufrir se va a escuchar tus gritos en el medio del round la prima del Wolf hoy te va a lleno de más Oh baby Oh baby la prima del Wolf hoy te vas con marcas en todo el cuerpo sarampión yo a vos no te conocía y andabas mandando cosas mías a mis rivales sin ser ni su amigo nomás de Bocón decime me amaso modiás por alguna razón a qué se debe esa obsesión a rechazo o admiración o es un estilo bien de trolo de seducción mi deducción mi deducción es que te recebo y no controlás el rubor es más me llegó el rumor que hiciste todo el teatro para estar de igual igual contra papá como competidor pero debes ser un garrón cuando fuiste a la Iron yo era el genio de la liga en batallas como escritor tu otro sueño es bazooka bienvenido en mi tercera participación tu sueño húmedo es competir en México en menos de un mes me tomo ese avión debe ser un garrón debe ser un garrón cada vez que da un paso estoy en otro escalón lo que quiero decir lo que quiero decir que sigas escupiendo para arriba que nomás me mojás el talón gracias de malaude gracias gracias por esos 21 meses rey pero bueno pero bueno Juan Orteli te trajo a caballito y te paró frente al mejor ahora podemos decir que estuviste en la columna de Juan Orteli y no es la Rolling Stone a los únicos que respeto de Santa Fe son al Kobe y al Stu vos sos un hater te hiciste conocido por un grupo de Facebook yo mato a este hater y hago conocido a mi grupo por mi Face y mi Bug Ram fuerte ruido para Big Show por favor ¿saben qué momento es? Bestia Corp llegó el momento de Bestia Corp señoras y señores les voy a pedir por favor por favor que sigan a Bestia sigan a Bestia porfa Corp ¿eh? 6 pum follow por reverse me firmás el muro te agrego pum pum tuki tuki racket y clacks ¿ok? gracias fuerte ruido primero que nada ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha bien gente? vamos bien vamos estaba cogiendo con el Guasso la verdad lo refleja estábamos con la mamá de Ruben la vieja ¿eh? ¿qué onda bazooka? perdón pero estoy medio molesto me traje cuchillo decían que había beef contra un rapero pero ¿acaso lo veo un gordo barbero? me chamullaste de esto dijiste beef y cortes ¿dónde mierda está el de matadero ñero? ¡oh! hey dice no sos nadie para batallar con Marquito saca el celular la única batalla que tenía que ganar payaso lo que digo con la boca lo sostengo con los huevos no jetoneo en vano a domuca brixásana a tutorial para pararse de manos sin escrita le digo al top de Argentina que me la pela ¿qué mierda le espera a estas putas si me pongo a sacar tema? mucha vieja escuela pero ningún puto traco con barras que valga la pena la gracia de hacer rap es hacer esa mierda con hambre obteniendo la panza llena ahí está el puto problema en escena por eso este feca no me representa vayan sacando la cuenta le sumo 225 el show lo empezó con los 50 le vacío la caja y ¡prá! lo dejo 50 ¿qué onda gordo? ¿estás el que dice mucho? buen flow tiene me gusta le saco una R al porco o sea que te lo dejo con muy poco ¿para qué lo pones si saben que lo rompo? ¿qué le pasa a tu hermana? esa putita feita que me bardea por redes es igual que vos no por el defecto en la jeta sino por cómo se manejan ustedes establecido con la pendeja y suma la educación bazooka vamos más tranqui establecido con la pendeja y suma la educación gordo ese no te sale ni a palo la tuya tenía un rich feca asesinato a sangre fría hago girar el cilindro enfrente del local perro ya está abierta la barbería tía ¡oh! ¡Dios! 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 ¿qué onda? ¿un ratito? ¿no me gritan? ya está abierta la barbería el día ya tenés varias batallas acá suquete o sea que soy el visitante contra este pete la baja la garganta hola mi amor ¿cómo estás? ¡fá! ¡qué linda que sos! siempre me sorprendo cuando te veo ¡guau! ¡qué mujer! te amo ¡qué linda! por Dios no sé perdón pero no saben lo linda de mi mujer es una locura otro nivel lleno de cortes la verdad mínimo contra este pete navaja la garganta ahora el local está lleno de cortes es otro sábado a las 7 gordos son la cara del nepe contra este pete navaja la garganta ahora el local está lleno de cortes es otro sábado a las 7 gordo son la cara del nepe son la cara del nepe a robar una liga pegando cosas. O a chubar tu fisura, me habló al Instagram. Primero, me la barnizó y después dijo que era un hater. Feca. Me habló al Instagram, sabía que era un feca. No me iba a gastar en contestar. Cuando te preguntaron por Gustavo, me quisiste dejar mal. Dijiste, es un hater ese man. Se ve que son gajes del oficio. ¿Qué les voy a contar? Ya sabemos que un barbero siempre habla por detrás. ¡Sólido, sólido, sólido! ¡Masterclass! 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 Y ya sabemos que un barbero siempre habla por detrás. Yo no voy a decir algo. Ah, y lo voy a decir ahora, no lo voy a decir después de la batalla. Yo creo que la mayoría ve esta batalla acondicionado sabiendo lo que ya pasó. O sea que muchos de los que están viendo mi reacción ya veron la batalla y la ven y como que los comentarios que ponen son por cosas que vieron de la batalla y como que ya los condiciona. Para mí, este chabón es muy bueno. O sea, tiene mucha capacidad de escritura y hace cosas que son muy difíciles de hacer. Creo que le falta puesta en escena en el sentido de que se lo nota que es la primera vez que está ahí. Está nervioso. Se acelera además, desde mi punto de vista. Le faltan más pausas. Pero tiene buen flow, ejecuta bien, tira buenas cosas. Le falta un poco más de agarre, amigo. De rodaje. Le falta más de estar ahí. Nada más. Vamos. Y no soy como los otros que hablan mierda de tu ex. Yo no soy esa clase de mierda. No, mentira. Soy más mierda. Me encanta tocar esos temas. Me tiro con slow motion al cuerpo y... ¡Pah! Lo vi en Masterchef. El cerdo se quema a fuego lento. ¡Chequen! Todo chequeable. Lo vi en Masterchef. Y esa puerta se mata al frente por dos mangos. Yo hago que por el chequeable. Dice mi pana del disco. ¡Ah! Siempre arranca con el cheque cheque. Lo pueden comprobar ustedes. Tratabas de mentirosa, perrojede. Si el marde le dicen la pirómana de la costa. Por cómo te quemó las redes. ¡Next! ¡Ah! ¡Sálido! 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 ¡Ninguna parra buena! Esto es por culpa de Juan. Fue quien te dio hype. Y si tiene una barra viral, seguro es re fea. La princesa de Douglas High. ¡Ay! ¿Qué le pasa a tu jeta, broda? No lo digo por cómo... ¿Qué le pasa a tu jeta, broda? No lo digo por lo que dice, sino por cómo se mueve. Con rivales serios perdiste. Pero la boqueaste en todas. Incluso hasta se enoja. Literalmente en tu vida, puto, siempre fuiste un boca floja. ¿Tu vieja? Le saliste gigante, con la boca puesta. Seguramente la Miriam te daba a Danonino con merca. Gordo, la bolsita de gomitas te vino con tuercas. Escuchá, gordo, así se esconden barras. Esto termina en homicidio. ¡Claro que sí! Se entregó solo ante las barras. ¡Lo parto! ¡Ponele las firmas allí! Él te te opuso un par de lucas. ¡Caro! Te va a salir. Perdiste todo. Hoy te llegó la noche. Si se sabe, el único body bag real que existe de un tal Matías Vázquez es un accidente en Bariloche. ¡Negro son merece un broche! Overhead. Arrancó el Overhead. Overhead. Pensó que lo suyo era la música. Y llegó su momento. Te dio cuenta que no, el chabón. Te faltó chispa, bro. Voy directamente a la inconsciente, a la zona. Y no es de confort. Pongo al barbero a charlar con una 22. Ahí se dan cuenta que muchos sueños no se van a cumplir. Son las vías que vivir y ser feliz, ¿o no? Me siento a Pixar. Estoy dejando un mensaje crudo con Soul. ¡Dios! ¡Ah! 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 Escuchá, escuchá, dice! Este dice, hace dos meses no lo veo a mi hermano. Llegamos a la compa y dice, amigo, como entrenamos, dice el otro. ¡Ja, ja, ja, ja! Es una verga, boludo. ¡Dame paciencia, barba! ¡Ja, ja, ja! Está re loco. ¿Por qué batallo con este gato? Si ya le gané al hermano. Le recabió. Aparte, yo ya te gané. Si el freestyle choto que tiró el foco en Iron, lo escribieron entre los dos. Y un shoutout para la iPhone Battle. Fui el primero en llevar barras. iPhone Battle. El cerebro. No digas que no, si antes de mí se acaban más celulares que Pungas en el centro. ¡Ja, ja, ja, ja! Sé que es la diferencia del level. Es abismal. Un tiro a la 100 delante de la gente y ¡pah! Mando tu masa encefárica al final de la fila. Por eso lo veo sin memoria últimamente. Resalto por mis huevos cuál estatua del muñeco, pana. Cada día más monumental. Estar pegando no me hace falta. Se para el juego cuando capta el mensaje en la banda. Primero cae uno. Luego se escuchan los gritos. ¡Eso es la Siburi Alta! ¿Qué onda que andás para todos lados con un abuelo pelado? ¿Lo trajiste? Mmm. Ahora entiendo por qué decís que de Mardel sos el único lápiz. Claro que sí, el único lápiz que tiene un sugar daddy. Chupa happy. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Uh! 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 A tu novia le mandó un mensajito. Le dije, bebé, quiero ver ese toto roto. ¡Al rato me pasó tu batalla con Marquitos! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! y peluche. ¿Tiene un gesto de botón? ¿Goth? Sos patoa. Entonces lo nuestro es muy distinto. No sos bueno. A mí me sobra seguridad. Por ende, en cada ronda me ven sereno. Overhead. Escuchá, esta es capaz que te gusta. Por ende, en cada ronda me ven sereno. Sos patoa. Por ende, en cada ronda me ven sereno. Siempre hablo con el barba. Me ilumina con barras. Si los querés, Dios, te los puedo acercar, Dios. Acercar, Dios. Barras, acercar, Dios. Te los puedo acercar, Dios. Te los puedo acercar, Dios. Overhead. Overhead. No representa Argentina. Hasta el más pegado sabe que en cualquier barrio suena cumbia a Santa Fecina. Fuerte ruido para Gustavo, por favor. Buen round, buen round. Sólido, amigo. Sólido. Sólido. Overhead. Me gusta bardeguía Overhead. Es como distinto. Todos dicen barras. Barras, mensalas. Se fue primero. Overhead. La que se te viene, perrito, ¿eh? Hey, yo. No, amigo, no, no. O sea, la que se viene, la verdad. Pero antes, nada, estoy muy triste por la libertadora de ayer, pero hay hinchas, el más grande acá, o no. Sí. Bueno, bueno. Él es todo hacía los gritos, porque de chiquito lo mandaban al arco. Es por eso su enojo. Yo, tacho los rivales a los que me cojo. Por eso a Gustavo, hoy lo marco rojo. O sea, si el rojo lo marco, vas a acordar a DiCaprio en el Titanic, porque se va a morir solo porque se colo en el barco. Ves que si quiero que me muevo y fino, no uso una lapicera, uso un cabesquini. Dedícate más al pop, porque para batallas, tus letras no valentini. Esto me hace acordar a cuando el Tano de Rotsi fue a la Ribera, porque yo a la Liga un salto de calidad le meto. Para Tano, salto de calidad a la Liga le meto. Lo que quiero decir es que si Gastón me pregunta cómo estoy, para hoy le contesto. Tú todo vene de esto. Yo solo me voy rapeando. Tremendo. Con escuchar jugadores a la pasada. En las escritas me dicen el matador, porque te estoy matando en cava. Él es cava, ni sabe sacar una rima buena. Si ven mis escritas, tuve un año de 10. El único que pudo sacarme diferencia en el medio fue el de Varela. ¿Cómo? No dijeron nada. ¿Y encima tu dama? ¿Cómo? Nada. Cualquier jugador le come la espalda. Parece Fabra. ¡Uh! ¡No, no, pará, pará, pará! ¡Solidísimo, amigo! ¡Solidísimo! Y eso en que se desemboca es que les dije que iba a golpearlo. Esa fue la primera en la boca. La primera en la boca, ven que si quiero escribo muy fino. La segunda lo hace percha. Un gancho que le llega a la panza. Aborto clandestino. Vos siempre quebrás, sos un hombre débil. Escribís bien, pero te falta postura, cadencia, strip, crédit. Porque hay que entender que más allá del setup de las barras, estos son batallas de rap. Y sabés escribir, pero saber del juego no significa saberlo jugar. Y aunque yo hoy te hable en simples sentidos, todos saben que este negro le da el redoble. Anderson . ¡Ahí ya me perdí! Tres gatos locos te dijeron que sos bueno y gritaste ser el mejor para estar acá. Miren el escenario. A la Champions se coló uno de la CONCACAF. Él escribe... Este rama es tremendo, veo. Se coló uno de la CONCACAF. Él escribe de esta guerra en ese cuaderno de niña. Ana Frank. Como no tenés guacha, trae a tu hermana. Que le pongo el ojo en el triángulo. Illuminati. Soy el fucking fucker del lápiz. Tu terreno son las barras, entonces te barro en tu área. Loco gati. Contra Sony dije que me piden que pare la mano. Si ven como escribe el mati, hoy traje tres rounds que son tres bombas. Robert Galati. Robert Galati. Y en escritas, en escritas soy un peso pesado. Bastaron pocas batallas para que ya no haya duda. Mirá el flyer. Soy la amenaza del cartel que hace que canceles tu show, peso pluma. Esperen, esperen. Él dijo que mi papá era policía, ¿no? Uy, uy, uy. Se viene. ¿Tan listos? Prepárate. Que papá descanse. No por justificarlo. Esa fue su decisión. Solo tengo decisión de mi propia vida. Pero, hay algo que él me dejó como escuela. Así que, me dijo, cuando digas una verdad, mantenelo con pruebas. Así que, Gustavo Javier Ramos. Número interno 681113. Vos ya sabés de lo que te hablo. Le saco una cartulina con todas fotos de policía, amigo. No. No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Qué mierda! ¡Mirá, amigo! ¡Mirá! ¡Mirá, amigo! Amigos se le acercaron todos haciendo así. ¡Todos haciendo así! Se le acercan todos haciendo así. Con un cartel enorme con fotos de Gustavo Ramos de policía. ¡Mirá, amigo! Mirá las reacciones Mirá las reacciones Mirá esto Mirá cómo están Mirá Pará, pará Acá está la foto Voy a verificar No, mirá, mirá No, amigo No, amigo No, no, no No, 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 no Ya está encima, amigo Acá la batalla se termina ¿Entendés? Eso es como un G-maker, amigo, es como un golpe que Lo deja, o sea, se terminó la batalla Acá ya después de esto, no puede ganar ¿Entendés? Porque no es que el loco Se presenta como policía en la batalla De hecho le tira de que el papá era Un gil porque era policía, ¿entendés? Y, amigo, mirá Las reacciones son increíbles Amigo, está todo, mirá Dani Con la mano en la cara El Cusa Soni, boludo Están todos El M.C. aplaudiendo en patas Es una locura Acá termina, amigo Tremendo Ahí se terminó la batalla Ahí se terminó la batalla Se terminó ahí Ya está, ya no hay más batalla Ya no importa lo que haga O sea, a partir de ahí ya no importa más lo que haga Ya ganó la batalla No, amigo A la gente le canta Gorrudo, gorrudo, gorrudo No, amigo Fede acaba de buscar El número de interno Y aparece listado de habilitados Concurso de ascenso Policía de Santa Fe No, amigo No Silencio, por favor No Ya va Así que Gustavo Javier Ramos Número interno 681113 Vos ya sabés de lo que te hablo Se lo contamos a la gente A ver qué te parece Vos te burlaste que mi papá era policía Es mejor que el paraguas lo abras Y a ustedes se los explique así Ya que una imagen vale más que mil palabras Así que oficial es loquito Es un hijo de puta Así que oficial es loquito Quería fax Yo te avisé con tiempo Que a mí no me rompa las bolas Un milico frustrado en las escritas Porque flaca que sabe de barras y pistolas ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué meada, amigo! ¡Qué meada! ¡Qué meada, boludo! ¡Qué meada! Así que oficial es loquito ¿Ves? ¡Gigi! Te metiste en un juego Y no sabés de este juego Pensó que podía manejar el micro Porque aprendió a manejar Un patrullero ¡Oh! Ya está, amigo Nada, no está matado Ya lo mató Y ahora está disparando en el piso Literal Viste que en dos movimientos Te colgamos del brillo Un policía hace que me cague de risa en el teatro Es el oficial gordillo ¡Oh! Ya está, amigo Ya está, ya está Ya leía lo que leía Leía lo que leía Bailá, puto Bailá Gracias, Pocho Gracias, Pocho Gracias por el sub Gracias por los 26 meses Bueno, bueno, bueno Ahora que todos sabemos que es policía Deto Sacame una duda que me surgió Y que mi ser desconoce Cuando lo llamaste a bazooka ¿Fue a su número personal? ¿O te ubicó en el 911? ¡Ooooh! Así la tengo ¡Voy, Voy Iván, hermano! ¡Ey, ey, ey, ey! Paseo, paseo Vamos, vamos, vamos a seguir Este Este me tira de cosas que me dijeron en otra batalla Yo le traigo la posta sobre la mesa Te dejo decir que sos personal trainer Saque la burafa a la fuerza ¡Oh, oh, oh! ¡Deto! ¡Deto! ¿Qué hora es, Deto? No, no, no Mirá del rostro Con esa cara Él mismo hace que le metan los cuernos ¡Monstro! Con razones especialistas En dejar su esposa en manos de otro ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! 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 ¡Qué locura, amigo! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ey, yo, ey, yo! Pero bueno, vamos a seguir con la batalla Vos alardeaste que yo las leía Él alardeó que yo las leía Así, en 2017, 2018 Pero ahora hago que la gente Se rompa las manos Un aplauso Se saque el sombrero, chapó Vos en 2018 No te sacabas la gorra Y hacías que la gente Se rompa las manos Contra el capó Ya está, bueno Pará, pará, pará Paren, paren, paren Así que ahora No te hagas el capo De Santa Fe como Matioli Pero policía Con razón esos ojos de sapo ¿Estamos? 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 Escuchá Escuchá, Gil de mierda ¿Eh, porqui de mierda? Un besito para Sandra y Romy Decirle que muchas gracias por la data Cuando vayas pa' tu casa Él se enamoró del rap Él se enamoró del rap Cuando le sacó el porro A unos pibes en una compi de plata No, no, no No, no, no Vamos a terminar, vamos a terminar Ya la mataba Mi carrera profesional La hice sacando gente de las barras En batallas verbales Sobre el escenario Tu carrera profesional La hiciste metiendo gente a las barras Y chupándosela a un comisario Así que hoy tu nombre Es debut y despedida Hoy del mapa tu nombre se borra Porque la bazooka es una cena formal No dejamos entrar a nadie con gorra Terminamos round Terminamos round Corrupto hijo de puta Manipul informado Y en el 3 les cuento Por qué te pegaron una patada en el orto El año pasado Ramos Fuerte el vídeo Amigo Amigo Qué paliza Por Dios Qué feo O sea Cuando Cuando estés pasando un mal momento Cuando estés pasando Te das un día de mierda Decís No me puede pasar esto a mí Acordate de este momento De Gustavo Ramos Acordate de este momento En el que le dijo A un tipo Tu papá era policía Alto Gil Y le sacaron una cartulina Con fotos de él Vestido de policía Y le dicen El raw que viene Voy a decirte Por qué te echaron No amigo Acordate de este momento Y voy a decir No es tan mal el día que tengo Por Dios amigo Qué momento Yo no sé Cómo hizo Para quedarse parado En el escenario Después de eso No le tiró la bolsa Silencio por favor Cuando quieras rey No me pongan gallos Vamos Soy dueño de los pollos hermanos El negocio de las líneas Creció trabajando con Gustavo Te voy a poner Tu hermano Solo por morbo No es alarde Van a ver un gordo Acá lo que pasa es que Después de lo que Después de lo que hizo Soul Después de lo que le dijo Como que se traba un poco ¿No? Como que se guarpea un poco No sé qué onda ¿Ves? Mirá ¿Ves? ¿Ves? Mirá ¿Ven que se traba un poco? No sé qué onda amigo Y después en el video Queda mal Alto virus tengo me parece Bueno después lo reto No pasa nada Cuestión Lo que le estaba diciendo Era que Después de lo que hizo Soul Ya es difícil Comprarle cualquier cosa A Gustavo Es como cuando el neve Se porta mal Overhead Cuestión Lo que digo es que Realmente es difícil Que Como No verlo como que Está vestido de policía Ahora compitiendo Es como que le quedó El uniforme puesto Después del round de Soul La barra que tira Con la carranca del round Es espectacular Y el único De las festejadas Cuando quieras Rey No me pongan gallos Vamos Soy dueño de los pollos hermanos ¿No vieron Breaking Bad? El negocio de las líneas Creció trabajando con Gustavo Te voy a poner junto al cadáver De tu hermano Solo por morbo No es alarde Van a ver un gordo Arriba de otro gordo Parece la parte Donde se acuestan Sobre el dinero de Walter Saben que a Gustavo Le gustan las armas Sorry Después del baile Arranco los tiros Pa pa Entendés Ahora te dicen Saben que a Gustavo Le gustan las armas Después del baile Arranco los tiros ¿Te lo imaginás uniformado? Y encima tiene Los lentes Y esos aviator De Ray-Ban Que son re Re milicos En la camisa Pegadita al cuero Tiene un look re Policía Rapado Eso es Mo Con el paso funky ¿Qué onda boludo? Está pasando un buen harto ¿Saben que mi tierra Es pura cumbia El baile Es una noche Y una extendida Pobrecita No, 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 no Vamos más tranqui El baile Pega una Noche Y una extendida Pobrecita Mis ponches Duelen como piñas Siempre hay violencia En cada línea El show 144 Siempre hay violencia En cada línea Fajaste a la madre De tu hija Sin mencionar Que te hacías el depresivo Y dejaste tirar a esa niña Pero más allá de eso Hay algo que no entiendo Paren ¿Cómo es que tu eslogan Habla de un reloj Y tiempo atrás No cumplías Con tus roles De padre negro Catacuarrón Yo voy a ser top Vos seguís preguntándole ahora Para pegar un eslogan Pura pose Yo solo apunto para arriba Niga Estoy marcando las 12 Ahora Ahora muestro la diferencia abismal Que hay entre los dos Si bajo un poquito Apunto la 45 Sabía que el tiempo me iba a dar la razón Estoy ya con razón Maldito gordo putero Rastrero Amigo de lo ajeno Dejá de robarle barra A los raperos Si sos Valescat Tené cuidado Y no es joda Me lo enseñó en la calle El que anda preguntándole Ahora es fija Que te roba Antes que la fama La paga Y salir en YouTube Hay que ser real O sea Primero está tu arte Eso es un local de tatú Si tú es interesante Dijo el dueño De la liga Mira pa La única vida Maniga Solo veo una mente retorcida Versus una jeta Retorcida Se acelera un poquito La pluma Me voy al carajo Y este gordo Se la pasa boqueando Yo en esa no me prendo No me rebajo Pero el problema No es que escupa para arriba Es que también escupe para abajo Puta El portero de bazooka Se compró un auto Limpiando tus gargajos Por más que los putitos Odien las gambas Siempre saco gambas Eso es ley ¿Esa la tiró de freestyle Porque escupió en el ramo anterior? ¿O la escribió? ¿De freestyle? Está difícil de hacerla a esa Con la ráfaga Lo llevo pa'l 96 Siempre bicho Lo sé Pillo Saco el cuchillo Hago que recule Le doy una extensión Al peluquero Pedazo de toro Y solo te estoy Dando volumen Esto es como Lali Tirando hate a mi ley ¿Lo explico simple? O sea Qué peligroso Qué triste Interesante ¿Vos? Interesado ¿Se la andás chupando A todo fracasado? Más con esa barba de vikingo Siempre fuiste un arrastrado Este es Aibar el deshuesado ¡Ah! Aibar de Mowles Vars Lo saco Ruido para Gustavo Por favor Buenísima Buenísima Esta que traje No zafa Lo saco de casa Con el cilindro en espalda Lo estoy mandando A comprar la garrafa Pega más que fafafa Solo le importa La guita A esta gorda mercenaria Es lo único Que te preocupa Tener la cabeza En el banco Te va a arruinar la carrera Lo mismo pasó Con Mocushla Mejor que Uya Esta bazooka Es mía Puta No tuya Se anda cuidando el bando Ahora llevo una vida base De comida sana y vitamina Les baten fruta Falta proceso Y yo traigo puro jugo Lo sé Mi llama no se apaga Aquí ya por eso Te lo saco en gajos Y se manda harina No A bazooka Me cago en el top De tu liga Vine a bajar uno por uno No hacer amistades Con estos niggas No me quieren por decir la verdad Así es la vida No tienen chipa Para la disciplina Y no es culpa mía Lo que natura No das a la manca No presta Nobleza obliga Esto es Barra tras barra No lo que haces vos Hace falta talento No es solo tener una cara bonita Encima a este bobo Le faltan a dos Dios Forjado a puro pumba Con barras pesadas Pero mejor Vamos por parte Yo muero en la caja Y no hablaba De Fernando Pérez Salgaba Gustavo ¿Qué mierda te pasa? Aflojale a la pluma Si la puta No trae nada Loco Antes de arrancar con mi negocio Practico con los perros Los vuelvo scrappy Coco Hiciste un video con la ropa de policía De tu viejo Se pusieron esposas Placa y chaleco El problema arrancó Porque liberaron al fantasma Solo estaba cumpliendo un sueño ¿No vieron la de Sohan? Por más que labure de peluca Es como que ahora No puede decir nada de policía Debería no decirlo amigo Prefiero tipo Suprimirlo del raun Es como que no puede Tirarle nada de policía Después de eso ¿Entendés? Forjado a puro pumba Con barras pesadas Pero mejor Vamos por parte Yo muero en la caja Y no hablaba De Fernando Pérez Salgaba Para mí la empieza a acelerar Para que Tipo para que pase por alto Sí, sí Para que no se sienta Te voy a policía A la rima Me la pito en el chaleco En la bolsa Así, así la tira Pasa Aflojale la pluma La puta No trae nada Loco Antes de arrancar Con mi negocio Practico con los perros Los vuelvos crappy y coco Hiciste un video Con la ropa de policía De tu vida Con los puestas Placa y chaleco 100% 100% Hiciste un video Con la placa de chaleco Amigo Tiene una barra No sé El estilo pupilo milico Tiró Pablito El chato El chato Siempre fue un cerdo Negro No, erro Lo pongo a rezar Si saco la gom Y yo, yo, yo Pongo a rezar Si saco la gom Le dejo el templo lleno Eso es un domingo En la casa del señor Y si es por la moneda Ahí nomás Le doy otra Y pa Le vuelo la visera Termina tirado Con la gorra del suelo Está pidiendo limosnas 10 años en Rosario Cuna de narco Papá Yo vi familia reunirse En un barrio Para comprar un kilo De qué líneas Me vas a hablar Negros allá No creen en Dios Pero entre todos Se juntan Para repartir el pam Damn Papá se agarra todo Es como que nada Tiene sentido Es tremendo Ante la mama Me cagaba peo Por andar siendo cagada Pero mama Ya no ando en nada Ya no compro congeladas Como mucho vas a escuchar Que hablo de armas En mis barras Dejo una vida de mierda atrás Gracias a las batallas Eso me representa La vida es muy loca Hoy cobré plata Puro el metal Mami esto parece Compra y venta Guacho El soul No representa Argentina Hasta el más pegado Sabe que en cualquier barrio Suena cumbia Santa Fecina Es el 3-1 Fuerte ruido Para Gustavo Por favor No No hay chance No hay chance Me da lástima Me da lástima La paliza Es como que Quiero que termine el video Lo va a matar Lo va a destruir Yo en el Ander Venía knockout Tras knockout Como Ali Él me jeteó Y pidió esta batalla Hiciste la de Ringo Él es del interior Y para que crezca Lo ponen debajo De mi luz Indor Yo aprendí en batallas Aprendí en batallas Casejeras Quimbo Arma un motín Ajustate los timbos Si bro Vos sos creyente Y yo solo creo en mí No en el niño del libro Ya que sos creyente Me vuelvo una tormenta Dominicana Vine a arruinarte Tu santo domingo Te gusta hablar de familiares Porque no hablamos De la pedazo de puta De tu madre Que tuvo siete hijos De distintos padres Pero uno firmó por todo Para pasarles La obra social Porque es muy copado Súper amable No vaya a ser Que la hija de socio Se enferma Si le abro las piernas Es un banco de espermas Vos acosaste a mi hermana Y plantaste esta narrativa Así que ahora No te vayas a enojar Tantos tipos se comieron A tu vieja Que se argollas Una olla popular Fucking whack Ultra random ¿Quién te conoce? Llamale una modista Porque el mati La descoce ¿Grababas barras En tu habitación? Eso es un metegol Bienvenido a la cancha De once Las barras me pagan La vuelta Vivo del goce Le pasabas barras A mis rivales Porque pensaste Que nunca ibas a enfrentarme Vivo el goce Y ahora mis tiros Se van mundial Como el disparo De goce En el 2014 Sí Del 2014 De esa época Suenan estos rappers Forzando sus voces Y no No poses Para la foto Mordiendo una medalla De cartón Que depende de la liga Tengo la de oro De plata o de bronce Ey 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 Mírenlo a Gustavo Random No tiene cara De usuario Gustavito Y un bajo rap real Que a seguirlos en Twitter Diciendo que Roma Lo tonguió al doce Que esto se rey De las gambas Hoy vine a quebrarte Maleante con Ode Si no vas a fumar Pa' qué me tose Para mí no esto es rival El deto me trajo A darte la patada final Máximo Thompson Ah Y me vas a tirar de mi ex Ey ¿Qué sabes de mi vida? Ponete en la fila Si se trata de narrativas Un hijo de puta Lastimó a mi hija Y luego fue el descargo De esa piba Papá falleció de la nada La ansiedad me mataba Y eso desmotiva Un evento salió mal Los encargados Se abrieron de gambas Y quedó mi cara exhibida Me trataron de garca Varios de la movida Después de todos Esos golpes de la vida Piensan que me lastima Lo que me diga Este fan reprimido Que me odia en público Pero me ama escondidas Que te copié barras A mí me salen barras Hasta de los brazos Como un conjunto de adidas ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos estás resentida? Porque en otra liga Me ofrecieron con vos Dije que no Y te enojaste Alto Karina Yo vengo partiendo culos En el Andes de Argentina Iron me dio rodaje Pasó un cafoco Y soy una persona agradecida Cuando estaba mal Me fui Uní Formé Y volví a tirar mis rimas Uniforme Para jugar al rapper Por dos días Pará Pará Díaz Díaz Ese es el apellido De Facundo Y de Matías Vos dejaste el uniforme Para jugar al rapper Por dos días Número ¿Vos? ¡Oh! Escuchame, vos dijiste que sos el mejor de Argentina a los gritos. ¿No te sentís un poco zarpado? Te subiste a la moto, agrandado, pero no sabía que ibas a terminar asesinado. La gente piensa que soy una banda de rock. Me miran y dicen, el matón policía motorizado. Cuando me preguntan, cuando me preguntan qué pienso de este bate que ha frustrado, me imagino una licuadora, Blue One, Gustavo Bou y Cristian de Lugano. Bueno, ¿te acordás que te dije manicú uniformado? Y que ahora voy a contar por qué te echaron el año pasado. Bueno, ahora vas a tener que dar explicaciones por algo que me llegó de propia fuente y que yo sé, a este lo echaron de la yuta por liberar zonas en un tiroteo, una salita infantil en Santa Fe. ¿Te denunció o no te denunció? Porque vos dijiste que yo... Eso fue lo que le dijo en el Face Off Gustavo Ramos a Soul, acusándolo de que él, creo que lo había denunciado a la expareja. Le decía, ¿te denunció o no te denunció? Respondé, ¿te denunció o no te denunció? Esa se la robó masa para el cosa, ¿no? ¿Por sí o por no? ¿Por sí o por no? Que vos dijiste que yo le pego a una criatura, porque tu mentira y tu postura de la mentira necesita. Decime dónde quedó tu moral enchapada cuando llevaron vino a ese lugar, por cómo llenaron de corchos esa salita. Ahora decime, ahora decime, ¿me tiran los gritos que peligra la vida de un menor bajo mi mano? ¿Era necesario? Contanos cuántos menores lastimados te figuran en ese sumario. ¿Te denunció o no te denunció? ¿Se acuerdan del Face Off? Él estaba a los gritos. Yo, boludo, callado, porque era muy obvio. Yo sí estaba en un Face Off. Él flashock era un interrogatorio. ¡Oh! Juan. Juan. Hablando del Face Off. Juan. ¿Te acordás del final? Vos no sabías en ese momento que este hijo de puta era un corrupto de la ley. Un policía echado por dejar tirada la vida de unos nenes, con razón no diste un billete con la cara de mi ley. ¡Oh! ¿Te denunció o no te denunció? ¿Te denunció o no te denunció? Chupame la pija, escuchá. ¿Qué pasa? Pará, pará, tomá, tomá. Tomá, no te enojes, tomá. Tomá. Pasame por informática, re término de Federico Fuerte. ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¿Te denunció o no te denunció? Esos gritos de corrupto, acá no se perdonan. A esta sí le digo el escrache de una ex, porque la descargo sobre tu persona. Pa' cerrar, pa' cerrar, pa' cerrar. Esto es así, muy simple. Vos no sos parte del rap, sos la batalla más fácil que tuve. Y yo la batalla de tu vida, todo un logro. No sos parte del rap battle, te espero en la puerta del rap como si fuera un orco en la entrada de Mordor. Escudo y un sabre corvo, chorreando líquido bordo. ¡Ey, ey, ey, ey! Abriste tu culo y abriste los ojos a tu mínimo cobro. ¿Sabés qué? Que este round sobró, pero yo nunca sobro. Porque yo tengo la categoría en el nombre. Y vos, policía, la jerarquía en los hombros. Vamos a cerrar, vamos a cerrar. Porque este, este se cree rey de las gambas en Argentina. Saca pecho y festeja. Yo traje cañones de la Segunda Guerra Mundial. A esta le digo la maja, porque es una bazuca vieja. ¡Oh! Así es la verdad, Gustavito. A veces suma y a veces duele. El rey de las gambas, porque es verdad que tiene una nueve reglamentaria. Y viene la rap battle donde no hay reglas. Todo es guerra y dolor. Vos acosaste a mi hermana en las redes. Y para mí hoy es un honor volverme el ídolo del barrio. Matando un poliacosador. ¡Rap! ¡Fuerte ruido para Dickson! ¡Oh, amigo! ¡Ah, amigo! Está tremendo. Y ahora le toca rapear a Gustavo. Ramos para Gustavo. Lo mató a mí. Cuando quieras. Esto es estilo versus estilista. Pensá lo mejor. Por ende, si entré sacado, fue pa' tomarte el pelo, bro. Sos un simple peluquero. Y yo siempre tuve el negocio en la cabeza. Guacho, solo me faltaba el salón. ¡Gorda guarra! ¿Hay algo que mi dama saco que verte copiar barras? Es verte escupir el piso. ¿Estás tan quiero que vuelva la pandemia? ¿Para que te pongas el barbijo, hijo? ¡Dec! Llinas el piso de baba. ¡Qué asco! Igualmente siempre supe que mi talento iba a cruzar el charco. ¡Oh, amigo! La tiró así de frita. ¡El Dios, amigo! Quiero que vuelva la pandemia. ¿Para que te pongas el barbijo, hijo? Llinas el piso de baba. ¡Qué asco! Igualmente siempre supe que mi talento iba a cruzar el charco. ¡Oh, Dios, amigo! Amigo, te digo que es bueno este chabón. Pero yo entiendo que es policía. La batalla está 3-0 de Soul. No importa lo que haga, amigo. Pero tiene talento el loco este para competir. Es bueno, amigo. Es bueno. Le tumo la fuente de forma precisa y ¡pah! Dejo esa masa en el piso. Llámenle al delivery y que traiga otra pizza. Llámenle al delivery y que traiga otra pizza. ¡Ah, está rarveso, pobre! Y no me gusta burlarme del físico de mi rival, pero sé lo que más sobresale que quieren que diga. Gordo, te pongo la nina entre ceja y ceja para que lo vea la liga. Es igual que mirarte desnudo al espejo, niga. Solo vas a ver las estrías, overhead. Perra. Por hablar de más vas a tragar mierda. Lo hago acá. Barriando con su acá hasta que pierda. A la Miriam se la acogió un grupo de africano. Meta, verga y verga. Historia. El Soul nació por una comunidad negra. Lo conecto en serie. Lo tuyo ni punca. Barrio mejor que vos. Gané la trifulca. El único Soul que maneja las barras era Soul Goodman, que no se discuta. Soy un melómano. Me encanta innovar. Le pongo el fierro en la boca. Estoy fusionando Soul con metal. Cambio la M por la Ebre. Acá la golpe es letal. Acá está Ramos. Equipo al grano. Acá está el Soul. El más inteligente del salón. O sea, el que siempre levanta la mano. Mas su casa fue fácil, vamos. El segundo de la familia que me gastan. Otro puber. Cerebro de mono. Solo sos un chango más con el ego en las nubes. Hasta parece que ando comprando en el súper. Te explico el detalle. Se me está haciendo costumbre andar con bolsas llenas del día saliendo por la calle. Hoy en aumento. Cada día mejoro. Ahora todos se quieren medir. Es la regla de oro. Saben que si tiro no erro. Los perforo. En otras palabras, desde que pisé las escritas estos días se están sangrando. Creo que les bajó el periodo. Contenido, cero. Barras propias, cero. Cero técnicas en el texto. Escopetazo al torce. Pa. Pa que vea que le falta el resto. No tiene talento. Es puro ego. Sí, ego. Y a mí no me va a saber perder. Daniel Scioli. Nunca doy el brazo a torcer. Hoy vas a torcer. Dice que tiene barras. Gordo, solo te veo tirar chistes. Porcel. Doorplace. ¿Woo? Estuvo bien, amigo. Solo te veo tirar barras porcel. Por el celular y por el gordo porcel. Estuvo muy bien, bro. Es bueno. Es bueno. Yo te digo, ya lo ven con hate porque el loco es policía o fue policía o lo que sea y porque perdió. Pero pota es bueno. Si hay guita, Ramos pone la barra. Tu crew la borro del mapa. Si en ese timbal es vergapana, dos tambores en la mano. ¿Captan? Te tocó bailar con la más fea. No me gana. Traje cumbia colombiana. Jamás de del rap. Pero en la cuadra suena puro ratatán, gorda. De esto te juro por Dios que en mi vida había visto una ratatán, gorda. A todo el mundo le copia. Todo tu material es un chamuyo. Solo cuando estás con tu hermano vemos un doble tuyo. El otro parece buena persona. El otro parece buena persona. Buen chico. Son parecidos, pero no son los mismos. Hay algo que no entiendo, Facundo. ¿Cómo es que llevan parentesco sanguíneo y es tan distinto este tipo? Negro, a mí me da la sangre pa' decirlo. Baboso y barbero. ¿Te lo imaginás cortándote el pelo? Al barbero le saco una R. Negro le puso un babero. Guacho, esas son barras. ¿Le gusta la de sacar la letra? Es la tercera de tirar. Le saco una letra. Tenía razón, Pablo, cuando habló. Si hay beef enfrente al perro, se le cae la baba. Así se clava una taga. Se cree malo el idiota. No tiene huevos este muñeco. ¿Qué? ¿No entendiste, gorda? Conmigo esa muñeca rosa, la lona, corta. Nunca una línea así de esta shit. ¿Wanna be? ¿Sos una niña pobre? Entre tus cosas, nunca una Barbie. Soy un crack. Soy un crack. Estos bastardos hablan de barras. Estos bastardos hablan de barras. Uh, segundo. Estos bastardos hablan de barras sin conocer una gun. Hay que darles a todos un tiro en la oreja, ¿o no? Pa, pa, pa. Digo, ese tímpano sobrevive con un pabellón. ¡God! El único que crece en tu liga sos vos, nene. Y de todos sos el que menos talento tiene. Solo usás los pibes para convertirte en una celebridad. Esa es la puta, ¿verdad? Y con esto me van a dar la razón. Si con 10.000 seguidores pagás cuenta verificada antes que poner en blanco a tu bro, te querés quedar con todo, gorda agrandada. Incluso, quiere cambiar la pelu, pasar del salón de belleza al salón de la fama. Gracias, zurdo. ¡Tanto que te gusta la plata y hija de puto y te vas con las manos llenas! ¡Ey, Juan Orteli! ¿No entendiste? La voy explicando. Te lo mostré al soul con el bilis afuera. Solo te está spoileando. Y aquí está mirando batalla para copiar lo que hacen los otros tipos. Entonces lo ven en vivo, lo remato de un tiri, ¡pa! Le dejo el vaso en la pared. El soul está chumbeando al vecino. ¡Ahhh! De guachos jugando con armas. Una 9, 11, 25, una 22, 6. Tuve las 3 cuando tenía 16. ¿Y qué vas a hacer? Así son las cosas, varón. De ahí aprendí que la chica no sirve, la tenés que dejar si no le pan tan seguro. ¡Pá de cajón! Es la prueba de la puerta. Una historia del Bronx. Hojas... Pobre gente. Hojas replicas de parras ingeniosas. Te causa envidia. Tengo una palabra peligrosa. ¡Igual que guardar la 9 adentro de una Biblia! La reglamentaria de ese... Capaz que él pega con la 9. Siempre criticando al interior. Messi, Di María, Maidana, Monzón. Critican al interior y la gente del interior es la que más gloria nos dio. En Santa Fe, el hambre te hace de roble. ¿Cómo no darle sentido a mis líneas? A nosotros siempre nos cuesta el doble. ¡Cuatro! Lo que yo hago es bajar verdades. Puro contenido. La data que no te cuenta nadie. Me recuerda cuando no había comida. Casi no quería comer a mi madre. Decía que ella tomó mate, que no tenía hambre. O sea, esta mierda que te digo hoy, la vas a entender cuando estudias más grande. Porque cuando te dije que era bueno, no era alarde. ¡Eh, Gustavo! Eso de escribir rimas en Argentina no sirve. Buscarte otra cosa, algo más simple. Incluso la persona que más quise me dijo en la cara que mi arte era horrible. ¿Para qué pegue? Que la pegue. Me llama, me escribe. Hay que luchar por los sueños. Lo que el Cora te pide. Pero atento, pibe. Eso de escribir rimas no es para cualquiera. Mucho menos para el que se rinde. Guacho, gloria a Dios. Negro, portate bien. Papi, crees siempre en tu sueño. ¿Y para el que la tiene? Amor a la viejita. Tenía razón, gordo. Me choqué la bazooka. La hice bosta. Ruido para Gustavo, por favor. Pobre Gustavo. No, gente. 3-0, claro. De Soul. Enfrente a Gustavo Ramos, creo yo. Buen... Buen round de Gustavo, igual, de todos modos. Nada mal. Estuvo divertido, ¿no? Buen round de Gustavo, igual, de todos modos.